Libro o Memorias, El Salvador FML, 30 años, así se llaman esas memorias, de Julio Santamaría, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños o NTS, la Comandancia General del FMLN decide llevar a México a los miembros de cada organización que lo integran. Es decir, a las cinco organizaciones, la RPL, la CFPL y el resto, incluyendo al Comité Ejecutivo de la UNTS. La decisión es para que participemos en la discusión de los puntos pendientes de la negociación. Así dice Julio Santamaría, llegamos a México por la tarde y esa misma noche nos reunimos con la Comandancia General y la comisión encargada de esta. Pero lo que se hace destacar, conserva a él, es el hecho de que los Estados Unidos, a través del señor Aronson, que en esa época era su secretario de Estado para los grupos de Latinoamérica, y del señor John Negro Ponte, se presentaron ante la Comandancia del FMLN y les manifestaron que qué es lo que ellos pedían hacer para terminar la guerra, a lo que el FMLN manifestó, que pedirían lo que ellos no les darían. Así como ellos, así es como ellos, elaboran una propuesta de seis puntos, y a continuación, los seis puntos contenidos en la propuesta. El número uno, punto número uno dice, pedían desaparición de todos los cuerpos de seguridad, Policía de Hacienda, Guardia Nacional, Policía Nacional, Policía de Aduanas, y además todas las patrullas cantonales y defensas civiles. El punto número dos, pedían la reducción del ejército nacional en un 50%. El número tres, juicio a todos los militares involucrados en las masacres de salvadoreños y sus crímenes de guerra. El número cuatro, la constitución de la Policía Nacional Civil. El número cinco, destitución y juicio a los miembros de la Tandona. Y el número seis, pedían la incorporación de los miembros del FMLN a la Policía Nacional Civil, así como muchos del FMLN a las diferentes estructuras de la Policía Nacional Civil. No se habló de salud, de educación, incluida en la Universidad del Salvador, etc. Julio Santamaría señala la sorpresa del FMLN, que después de dos horas, la comisión Yankee dice, regresa con una respuesta a todos que sí. Sí, se firmará todo lo que han pedido. Se hará, pero antes del fin de año, se firmará el acuerdo de paz y el fin de la guerra en México. A la altura de este informe, nosotros nos preguntamos, es que el Partido Comunista salvadoreño, al firmar la paz, ignoraba las causas que provocaron la guerra, miseria, represión, marginación política, social, y procesos electorales fraudulentos, es que ignoraban la carrera política de John Negroponte, que fue Negroponte quien organizó a los ecuadrones de la muerte en Honduras, fue quien organizó a los contras en su lucha contra los sandinistas, provocando centenares de víctimas inocentes. Consideramos que no todos los firmantes del acuerdo de Chapultepec conocían el historial del diplomático sicario, pero no así el Partido Comunista, cuyo secretario general era miembro de la CIA. Desde la firma de la paz en Chapultepec, el Frente había publicado un manifiesto expresando lo siguiente, en esto hay que poner atención, porque dos meses antes pensaban diferente a dos meses después cuando firman la paz. Ellos dicen en este manifiesto, ha crecido la miseria y ha aumentado la opresión. La revolución es necesaria. Nuestro país está hipotecado y más dependiente que nunca de los Estados Unidos. mientras la riqueza esté concentrada en pocas manos, no habrá democracia real, no habrá igualdad de oportunidades, no serán todos los hombres iguales ante la ley y se mantendrá la injusticia social. Esto lo dicen en octubre de 1991 y en enero de 1992 están firmando los acuerdos de paz, como que todo lo que han denunciado en ese manifiesto, como que todo eso se había solucionado. Entonces pensamos que este manifiesto fue solamente para cubrir apariencias. La traición al pueblo ya estaba sellada entre el Partido Comunista, Poligarca y la CIA. Y ahora con ellos en el Poder nos preguntamos ¿hay justicia para todos? La verdad es que no. Ha aumentado la pobreza porque han aumentado los ricos, los millonarios. La verdad es que sí. Entre esa ruin cúpula y femenilinista hay millonarios, más de unos. Pero también entre ellos desempeñando altos cargos. Perdónaré. Y otro acusado de negocios con traficantes de droga. Esa es parte de la dirección del partido que actualmente dirige El Salvador. ¿Cómo creer en un partido, en un poder legislativo, revolucionario, que insiste en destruir la institucionalidad del país cuando acuden a instancias foráneas para anular fallos dictados por la sala de lo constitucional de El Salvador? Hasta esta acción llegó la traición de falsos revolucionarios. Ahora algunos de ellos millonarios en potencia, otros ya entraron en esa reducida élite de millonarios, provocando a su vez más pobreza, más criminalidad y el abandono del país por salvadoreños aterrorizados ante la ola de crímenes y terrorismo que abate al país y que el incapaz gobierno, lejos de controlar esa ola de crímenes, hace trato con ellos para que no maten ciudadanos a cambio de algunos beneficios a las organizaciones criminales acordadas en la tregua entre Estado y pandilla. Esa es otra acción o traición al pueblo por funcionarios incapaces que nunca supieron qué hacer y se han dedicado a pedir dinero prestado para cubrir su incapacidad y hacerse rico. ¿Qué serán juzgados los culpables? No hay duda. Los acuerdos de paz y la privatización anidada en ellos rompen la soberanía salvadoreña en todo lo que a soberanía se refiere. Pero aquí viene algo también en los acuerdos. Este es en otro libro. Hay una declaración tremenda. Dentro de la... Dentro de los organizadores de la guerrilla había un... un ruso de nombre Vladimir Bustov o Rustov. Este convocó a los líderes de pandilla a los encargados de mantener el cártel de la droga en El Salvador y a algunos dirigentes sindicales. Voy a omitir el nombre de los dirigentes de los sindicatos precisamente porque ellos ya no están funcionando ahora y perjudicaría yo a esos sindicatos. Y a otros dicen que a fin de coordinar algunas actividades para mantener ocupado el gobierno y que la economía se requebrase se requebraje un poco. Pues como vamos a suscribir en varios tratados de libre comercio con Centroamérica es la oportunidad de que al realizar revueltas y poner la situación de terrorismo urbano al máximo la industria salvadoreña tenga además de muy poca producción unos rendimientos pésimos y sean nuestros productos los que entren en abundancia al mercado delismo y nos preguntamos es que ya pensaban en la empresa ALBA por medio de sus líderes les dice este ruso a quienes estaban escuchándole en el momento que indudablemente era comandante por medio de sus líderes les avisaremos cuando debemos hacer protestas o marchas o otros actos en contra de alguna acción gubernamental que se haya hecho o porque no se haya realizado tal o cual cuestión bueno no eran comandantes eran algunos dirigentes sindicales a los que él se estaba dirigiendo es decir desde esa época ya hubo una relación entre estos extranjeros con la guerrilla o sea que esta es una planificación macabra que ha venido de afuera y han estado utilizando a los pobres muchachos a la juventud salvadoreña en convertirlos en sicarios en criminales perdiendo su durado tiempo y llenando las cárceles a las cárceles a las que con todo orgullo el vicepresidente acaba de inaugurar una con gran pompa me quedaría hasta aquí porque este problema es bastante amplio pero quisiera dejar esa inquietud para que interesados llegan a la verdad de los acuerdos tengan toda esta información y que se empiecen investigaciones verdaderas gracias bueno amigos y amigas tal como lo habíamos venido anunciando desde los últimos días ustedes están ahorita teniendo acceso a información que por razones que yo creo que muchos ya de ustedes a lo largo y ancho de este planeta entienden que se le habían negado al pueblo salvadoreño que se le habían censurado al pueblo salvadoreño y es por eso que Radio Global Siglo XXI se encuentra hoy a la vanguardia de de todas las realidades que en estos momentos se están dando en el país y que se dieron en el pasado y que ya nosotros entendemos ahora se han mantenido en una censura permanente Radio Global Siglo XXI está aquí para romper esas paredes de la censura y ya ustedes lo oyeron claramente con detalles con información histórica comprobada que es lo que algunos de ustedes han estado comentando acá en lo que ustedes nos han estado enviando está bastante cerca de la realidad y que es eso que lo que hubo en 1992 fue una entrega total de los intereses del pueblo a los grandes capitales económicos tanto nacionales como extranjeros y que lo que se hizo ese funesto enero de 1992 fue traicionar esa sangre de más de cien mil salvadoreños y salvadoreñas que habían sido asesinados masacrados y torturados por esas mismas fuerzas por esos mismos intereses con los que en aquella noche fatídica de enero de 1992 estaban firmando esos acuerdos de la paz entonces ustedes nos están mandando acá muchos comentarios muchas preguntas vamos a a pasárselas a nuestros analistas una de ellas ustedes dicen bueno entendiendo ahora que fue una traición al pueblo salvadoreño creen nuestros analistas que el próximo año 2018 el pueblo salvadoreño después de más de 25 años creen ustedes que el pueblo salvadoreño tendrá que juzgar